Mi nombre es Valentina Nirenberg. Hago muchas cosas, entre ellas tengo un emprendimiento que se llama Heavy, que lo que hago es importar objetos y accesorios para el hogar de diseño. Desde chiquita que sabía que quería ser diseñadora de modas y bueno, por ejemplo, no sé, tenía recortes de revista y bocetos y como que me gustaba, tenía mis propios catálogos, mis propias muestras de color. Siempre me importó, me gustó combinar, investigar un poco, saber qué se está usando, ver, no sé, fotos de lo que está pasando en las semanas de la moda del mundo. Tuve la posibilidad de viajar y me daba cuenta que estaba horas y horas en los gift shops. Entonces dije, bueno, está, es algo que me gusta, es algo que acá no hay. Entonces quise como combinar el tema, todo el comercio con el diseño y bueno, la idea fue abrir Heavy y poder traer todos los objetos que me gustaban a mí, que veía por el mundo y poder presentarlos acá de una manera como original, divertida. También paso música, soy DJ. Hoy en día que todo el mundo se baja gigas y gigas de música, como que elegir un vinilo, invertir en un vinilo, comprarlo, escucharlo de principio a fin es como toda otra experiencia. Un día mío es muy cambiante, no tengo una rutina. De repente puedo estar todo el día trabajando desde casa o puedo estar regotando de reunión en reunión o bueno, probando sonido en un lugar si paso música de noche. Este, muy cambiante. Mi relación con mi pelo ahora es bastante buena. La trenza me resulta súper útil porque me la puedo hacer en cualquier momento. Me la hago fácil, rápido y creo que además con el color se luce.